Mi amor, solo te mueres por volver ¿Me puedes preguntar? ¿Cómo puedo opinar? La misma situación y el mismo corazón Que ya no puedes más Y hoy te tiembla la razón Te quiero ayudar Y tú me dices que no Y siempre hablabas del final 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 más del miedo que encontré, atado al corazón. Y el silencio entre los dos, se transformó en placer, que el tiempo abandonó, y esta parte es solo tres, ya no aguantas nada. Y se empieza a decir, y todo lo que hago es sobre ti. Y ahora te puedes volver, y el silencio entre los dos, y ya no sabes, y ahora te puedes volver, y ahora te puedes volver, y ahora te puedes volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!